Desde este hermoso mirador de Boquerón, en Dosqueurá, Rizaralda, miren qué maravilla, qué belleza esta vista. Los invito para que inscriban a sus niños a partir de los tres años de edad en mi club de ciclismo Jerónimos, Nacidos para Ganar. Estamos ubicados en el Parque Lago de la Pradera, martes, jueves y sábados. Pregúntame por los horarios, tenemos categoría desde Mini Riders, Sin Pedales, para los niños de 8 a 10 años, categoría de iniciación, intermedios de 11 a 13, los avanzados a partir de los 14 a los 16 años. Todos inscríbanse, estamos en promociones, matrícula, 30 mil pesitos, muy, muy, muy económico. Sin embargo, si quieres comenzar en este deporte y aún no tienes el presupuesto, contáctame y llegamos a un acuerdo de pago. Lo importante es que no te quedes sin entrenar, que puedas empezar a cumplir tus sueños y que juntos salgamos adelante, porque este club, más que una organización deportiva, es un proyecto social que busca que los niños y los jóvenes estén ocupados en su tiempo libre y que al mismo tiempo descubran todo su talento. Para mí, el deporte, más que mi profesión y más que mi emprendimiento, es un instrumento para que nuestra sociedad cada vez sea más justa, más equitativa y que juntos logremos de verdad la tan anhelada paz. Pero empezamos por estos pequeños hechos, por este apoyo. Hagámoslo juntos. Gracias.